En la experiencia, por lo menos de nosotros, como B.A.G. Mortgage ha sido, este programa desde que comenzó, es real de que estos 350 millones de dólares, que son 350 millones de dólares, que son fondos que se llaman CDBGDR, que vienen del huracán María, lo vinieron a otorgar últimamente a través del hotel, estos fondos son reales, estos fondos están ahí para ser administrados por la Autoridad de Financiamiento de la Vivienda, quienes de hecho han hecho un trabajo enorme, buenísimo, en cuanto a esto. Mira, y estos 350 millones de dólares, si tú lo divides entre 25 mil dólares más o menos, ¿cuántos préstamos nos van a salir? Aquí tenemos fondos para tres años y medio, eso va a ser el estándar, estos fondos están ahí, estos fondos están para ayudar a las personas que no tienen propiedades, quieren que las personas tengan su casa en Puerto Rico, que adquieran esa propiedad, que sea segura, que no vaya a venir como pasaron en el pasado, en los huracanes, etc., donde las casas se derrumbaban, quieren que las casas estén bien construidas, que no estén en zonas de inundación, etc. Hay ciertas cosas que tienen que tener estas propiedades, pero propiedades de estas hay, hay bastante. Mira, hay muchísima gente interesada, muchas personas deseosas de comprar, hay personas que tienen el ingreso, que tienen el crédito, pero les costaba lo que era poder ahorrar para pronto y gastos de cierre. Entonces pues ha habido mucho volumen, los clientes bien entusiasmados, porque han visto pues una esperanza para ellos poder comprar su propiedad ahora con estas ayudas que están dando. Paso número uno es, tú tienes que estar, ser elegible. Y para ser elegible, tú tienes que llenar un formulario de la Autoridad de Financiamiento de la Vivienda, la cual lo tienes que llenar con tu banco, y qué es lo que te están pidiendo. Número uno es que no hayas tenido una propiedad en los últimos tres años. Número dos, los ingresos tienen que ser moderados, de bajos a moderados, a través de una tabla. Pero para que tengas idea, una persona que iba sola, a lo mejor se puede dar 40 mil dólares, eso es bajo o moderado, yo creo que eso es suficiente. Si viven más personas, pues van ampliando. Ahora, todos los ingresos de esa casa encuentran y que no hayas recibido ayudas de FEMA para desastres, etc. Porque pues entonces también quiere decir que tuviste una propiedad. Se hacen varias preguntas de la composición familiar, ingreso familiar, etc. Si todo está bien, vas a recibir una carta de 24, 36 horas que te dice que eres elegible para la ayuda. Elegible para la ayuda quiere decir que es, si tú no eres lo que le llaman first time responders, que son aquellas personas personales que en emergencia son los primeros que salen enfermeras, policías, bomberos, personal médico. Si eres esos, tienes hasta 35 mil dólares, hasta 35 mil dólares que te pueden dar ayuda. Si no, es hasta 25 mil dólares, a no ser que sea un casco urbano que te hagan 5 mil dólares más. Pero esto es para pronto y gasto de cierre. ¿Qué va a determinar esto? Después de ser elegible, tienes que ir a calificarte con el banco. ¿Para qué préstamo yo califico? ¿Cuánto es el pronto? De entrada, vas a asumir que el pronto y los gastos de cierre están incluidos. Cuando trabajes este préstamo, pues vas a ver, oye, si hace falta más dinero para ponerlo en una posición económica más suave, la autoridad de financiamiento de la vivienda, ellos mismos dicen, mira, vamos a dar más fondos aquí. Hasta 25 mil dólares. Por las ayudas CDBG, todavía se tienen que cumplir los mismos requisitos para el préstamo en términos de ingresos. Pues si estamos hablando de una persona salariada, pues los talonarios, planillas, esto tenemos que tener corroborada todas sus deudas. Básicamente la misma información de qué necesitas para cualquier otro tipo de préstamo, aunque no estés solicitando las ayudas. Lo importante es siempre precualificarse de un principio, para que entonces el cliente esté bien al tanto de en qué punto está, hasta qué cantidad de préstamo puede llegar, si tiene algunas cositas en el crédito que tiene que mejorar y demás. Lo principal es precualificarse. Aquí me llevaron de la mano, yo considero que esto es trabajo en equipo, ¿sabes? Y ya, pues después, ellos que lo sometieron a vivienda, que me notificaron, mira, el caso va a ser sometido hoy a vivienda, como una semana y media me llegó el email y yo se lo envié, ¿verdad?, a la persona que trabajaba en mi caso aquí. Y ya, hoy estamos cerrando. Lo esencial es que busquen el banco correcto, que se identifiquen los que sí están trabajando con esta ayuda. Porque, pues, tengo compañeras que le han dicho en otras instituciones que no lo están trabajando, ¿sabes? Pero que sí, que los fondos están, que sí existen, que no se rindan, porque la ayuda está. Y yo soy fiel de que esa ayuda me la otorgaron.